Bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Maracaibo Tutoriales Hace un rato lancé en mi canal de YouTube una encuesta, si conocías la pasarela de pagos de Airtiem con 61% de las personas la conocen y 39% no, y bueno vamos a ver que es Airtiem yo ya había hecho un video que lo tengo en mi canal para los nuevos suscriptores, hace varios meses atrás, o hace un año atrás, pero bueno vamos a hacer de nuevo un video más actualizado y voy a hacer un fondeo también para que vean como funciona lo hago porque muchas personas de las que no conocen que es Airtiem me preguntan, tengo muchos suscriptores que me preguntan como puedo enviar dinero a Venezuela, personas que están fuera del país venezolanos, me preguntan como puedo enviar dinero a Venezuela desde países muy remotos como Honduras, Salvador, Nicaragua, Bolivia, Uruguay países donde es medio difícil conseguir quien nos cambie el dinero para enviar dinero a Venezuela, a las familias en Venezuela entonces con Airtiem lo vas a poder hacer porque Airtiem tiene bastante tiempo en el mercado venezolano es una página que prácticamente a pesar de ser de unos mexicanos y también está inscrita por la FinCEN en Estados Unidos y se avala por normas estadounidenses de blanqueo de capitales y demás los creadores son unos mexicanos pero tuvo mucho éxito en Venezuela por el control de cambio que hubo en Venezuela como no había un control de cambio la gente podía comprar estos dólares virtuales que son virtuales los Airtiem con la moneda local el Bolívar y transferirlos, enviarlos pero ahora pasa que hay mucha gente fuera venezolano fuera del país que quieren enviar de forma lo más segura posible dinero a Venezuela y bueno como les comenté no consiguen porque en los países donde están por ahí no es muy fácil enviar dinero acá hay la ventaja de Airtiem que te da que tiene una cantidad de países con los que opera porque esto opera persona a persona per to per la página hace de intermediario entre las personas entonces yo quiero comprar dólares con mis bolívares y va a aparecer una persona que tiene dólares en Airtiem y va a querer mis bolívares o mi moneda local entonces esta persona yo le voy a transferir los bolívares en mi caso o mi moneda local por fuera de Airtiem cuando la persona vea que en su cuenta bancaria está el dinero él me va a liberar los dólares y caso contrario también entonces funciona persona a persona la página va a buscar, ya lo vamos a ver una persona por ejemplo si estamos en Honduras creo que me escribió una persona de Honduras o de El Salvador, no recuerdo bien, un venezolano buscamos, agregamos nuestro banco de El Salvador por ejemplo para esto tenemos que tener cuenta bancaria creo que en países como México ya se puede hacer depósitos directos sin tener cuenta bancaria con Airtiem vas a un banco y depositas si no me equivoco entonces estás en El Salvador tenés una cuenta de banco de El Salvador o de Honduras, de Nicaragua entonces que vas a hacer vas a ir a fondear que es depositar una vez que te registres y te valides en Airtiem y le das a fondear y buscas tu moneda local y va a aparecer una persona de El Salvador que te va a recibir ese dinero y te va a dar los Airtiem dólares que tú después lo vas a pasar a un banco en Venezuela vas a hacer la operación contraria y vas a enviar ese dinero hacia Venezuela no sé si me explico pero bueno antes que nada te voy a invitar te voy a dejar mi enlace de referidos si te registras no conoces Airtiem que es puedes ingresar a Airtiem con mi enlace de referidos y bueno luego de que hagas tres fondeos de al menos cinco dólares cada una yo voy a recibir tres dólares de regalo pueden hacerlo si les gusta entonces vamos a ver cómo es entonces bueno entramos a Airtiem si tenés problemas para ingresar necesitas una VPN puedes ingresar con una VPN ya Airtiem está solucionando eso para entrar directo los que estamos en Venezuela las personas que están dentro de Venezuela porque el gobierno venezolano en un tiempo bloqueó el acceso hacia Airtiem por esto de que habían enviado dinero para los médicos héroes de la salud desde Estados Unidos y entonces el gobierno de Venezuela bloqueó el acceso desde Venezuela pero eso se puede solucionar fácilmente instalándole una VPN a un navegador por aquí te voy a dejar cómo hacerlo o un DNS y vas a poder entrar a Airtiem sin problema bueno luego de que entramos te dejo mi link de referidos entras te vas a verificar ¿verdad? vas a verificar te va a pedir tu documentación vas a enviar tus documentos una vez verificado en Airtiem que te va a aparecer el símbolo verde por acá que estás sos un usuario verificado vas a poder comprar y vender estos Airt dólares y también criptomonedas ¿no? que eso lo podemos ver en otro video puedes también comprar y vender criptomonedas o cambiar estos dólares por criptomonedas también y enviarlos a otras plataformas como Binance y demás eso lo vemos después también tenemos una tarjeta virtual Visa creo que es o Mastercard no recuerdo bien eso lo vamos a ver en otro video también podemos enviar solicitud esto es totalmente gratis dentro de Airtiem o sea yo tengo mis dólares de Airtiem puedo enviárselos a otra persona dentro de Airtiem totalmente gratis con el correo electrónico entonces ¿qué debemos hacer? vamos a hacer primero un fondeo que es básicamente un depósito de dinero hacia nuestra cuenta de Airtiem para poder luego enviarla retirarla hacia Venezuela o hacia el país que convenga entonces bueno vamos a ver cómo se hace esto esto va para las personas más que nada que están fuera de Venezuela y quieren enviar dinero hacia Venezuela hacia sus familiares bueno ahora vamos a cargar dinero hacia Airtiem vamos a Fondeo pero antes de cargar el dinero debemos registrar nuestras cuentas bancarias vamos hacia nuestro perfil de usuario arriba a la derecha abrimos ahí dice perfil verificación seguridad vamos a métodos de pago y ahí vamos a registrar nuestras cuentas bancarias también podemos registrar agregar nuestra dirección de criptomonedas pero bueno vamos a lo de cuentas bancarias entonces yo por ejemplo coloco Banesco que es uno de los bancos más conocidos acá en Venezuela me aparece Banesco Panamá Banesco Venezuela bueno voy a Banesco Venezuela y ahí coloco mis datos agrego mi cuenta tengan en cuenta que Airtiem si te equivocas con tu número de cuenta no se puede borrar ni modificar tenés que pasar pedirle a soporte que te elimine o pasar un correo a soporte o un ticket a soporte para que te elimine una de las cuentas pero puedes registrar todas las cuentas que te dé la gana entonces aparece el banco tu nombre como Airtiem debe ser el mismo que es su nombre de la cuenta que usa Airtiem bueno colocas tu número de cuenta del banco si es corriente o ahorro acá sale como cheques que sería cuenta corriente colocas tu número de cuenta el correo electrónico que es opcional bueno y esto si acepta transferencias interbancarias le puedes poner que sí o que no es indiferente y agregas y ahí vas agregando tus cuentas bancarias depende del país que estés entonces ahora sí podemos ir a depositar entonces vamos a fondear que es depósito básicamente y ahí en depósito vamos a colocar la cuenta bancaria de donde vamos a enviar este dinero de donde vamos a comprar estos dólares entonces yo lo voy a hacer desde el banco provincial vamos a ver si me deja entonces voy a colocar un monto de dólares 3 que es lo que tengo en la cuenta bancaria entonces bueno tengo que enviar 14 bolívares al cajero que me va a aparecer ahora entonces yo le doy seleccionar y va a aparecer un cajero un cajero es una persona que nos va a tomar la transacción y a la que por fuera de la página le vamos a enviar nuestra moneda local entonces aparece nuestra cuenta bancaria que ya tenemos registrada esto más que nada para cuando retiremos para que la persona vea a donde nos va a enviar el dinero no tanto para depositar pero para retirar sí entonces bueno acá podemos cambiar la cuenta si nos equivocamos podemos buscar nuestro número de cuenta entonces bueno chequeo que está todo bien le doy enviar solicitud y va a aparecer un cajero que me va a dar su número de cuenta de este banco provincial mientras tanto voy abriendo la cuenta de provincial mientras aparece el cajero entonces bueno va a aparecer un cajero la red el sistema va a buscar un compañero una persona como pueden ver va a buscar una persona que quiera comprarme los bolívares y liberarme tres dólares una persona que tenga tres dólares de Airtiem y que quiera mis bolívares a cambio o tu moneda local entonces bueno la red espera a veces es rápido a veces se tarda un poquito hay que ser un poco paciente entonces bueno vamos a esperar que una persona como dice acá si un compañero no acepta tu solicitud dentro de una hora con 59 minutos esta transacción se cancelará automáticamente también la puedes cancelar si por casualidad te equivocaste quieres hacerla de otro banco bueno puedes ir a cancelar y listo no hay problema en eso entonces bueno vamos a esperar que un compañero o un cajero tome la orden de este dinero que le voy a enviar luego que la persona tome la orden voy a ver los datos de su cuenta bancaria voy a mi banco salgo de Airtiem voy hacia mi banco en este caso al banco provincial y le voy a transferir el dinero este vamos a esperar y mientras esperamos voy a pausar el video bueno ya apareció una cajera en este caso una chica Mari Carmen de Venezuela acá podemos ver el país que es las transacciones que lleva en Airtiem lleva bastantes transacciones la fecha en que se unió Airtiem esto nos da bastante seguridad también entonces bueno vamos a detalles y vamos a ver información de pago vamos a ver a qué cuenta le vamos a transferir a nuestro cajero o cajera tenemos que transferirle 14.01 bolívar a Mari Carmen banco provincial acá están todos los datos de la cuenta de ella entonces yo voy al banco provincial voy a ingresar a mi cuenta bancaria salgo de Airtiem como les dije voy a hacer un depósito o una transferencia bancaria a la cuenta de esta persona entonces ingreso a mi cuenta bancaria y procedo a transferirle a esta chica cualquier cosa ustedes se pueden ir comunicando con la persona a través del chat cualquier inconveniente cualquier duda que tengan buscan acá el chat y le pueden ir escribiendo si tienen alguna duda algún comentario si quieren cancelar la transacción por algún motivo le dan ayuda y le dan a cancelar le escribes al cajero disculpa voy a cancelar la transacción por X motivo y le das a cancelar entonces bueno voy a esperar que el banco provincial cargue para ir transfiriéndole a esta chica bueno ya le transferí voy a tomar el capture acá del banco para enviárselo voy a pasarle el número de movimiento el número de transacción que debo copiar y pegar aquí en Airtiem entonces voy para atrás ya tengo los datos de la chica voy a detalles voy que la que he enviado coloco aquí el número de transacción ID de referencia o de confirmación que es el que me da el banco en este caso el número de movimiento acá y le doy confirmar envío ella va a entrar a su cuenta bancaria va a revisar que tiene los fondos ahí de todas maneras por el chat le voy a enviar el capture también y voy a esperar que esta chica entre a su cuenta verifique que está el dinero en su cuenta bancaria y me pase a liberar mis 3 dólares que le acabo de comprar y eso sería todo una vez que ya está nos calificamos ya lo vamos a ver y todos contentos entonces ahí le pase el capture de la transacción de todas maneras por acá para que esté más seguro por ahí me llegó un correo electrónico también confirmando la operación vamos a esperar que nuestra amiga nos libere los dólares en este caso los AirDollar entonces bueno acá aparece confirmación pendiente el monto en total a la persona que le transferí vamos a esperar unos minutos que esta chica revise que está el dinero en su cuenta bancaria y pase a liberarme a liberarme los fondos que los dólares o AirDollar bueno la chica me liberó ya los 3 dólares que le compré acá están por acá arriba acá está la tasa en bolívares entonces bueno paso a calificarla le doy 5 estrellas la puedo poner como preferir para cuando haga otra operación de compra si ella está activa digamos me va a salir primero entre las primeras opciones entonces bueno no la voy a colocar como preferir y listo podemos ver que tengo mis 3 dólares comprados en Airtiem fue bastante rápido bastante fácil el proceso entonces vos estás en otro país y querés comprar dólares para enviarlos a Venezuela bueno compramos bastante fácil como viste entonces para retirar a tu cuenta local o a tu cuenta bancaria en Venezuela vas a darle a retirar y acá vamos a ver que la tasa es un poco menor es un poco más baja entonces buscamos nuestro banco que ya tenemos previamente agregado puede ser de nuevo por ejemplo no sé Banesco o Banco Provincial de nuevo coloco el monto que quiero retirar por ejemplo estos 3 dólares que acabo de comprar para enviárselos a un familiar o alguien no bueno recibiré menos recibo menos de lo que compré recuerden que compré casi 14 bolívares que equivalían 3 dólares ahora es menos ¿no? se me dan un poco menos en bolívares ¿por qué? porque la tasa de Airtiem podemos ver que está tasa de cambio 4.16 pero nos van cobrando unas comisiones cobran una comisión de 0.40 centavos de dólar más unas comisiones de cajero que son bastante bajas entonces ellos colocan que el dólar digamos un dólar equivale a 3.4 bolívares bastante bastante bajo la tasa de cambio sumando los 40 centavos de dólar sumando las comisiones que cobran el dólar llega a 4.16 que es lo que recibiremos ¿no? porque nos están descontando digamos que a 4.1 que está el dólar le descontamos 40 centavos de dólar y 1.80 por ciento que son 0.04 y 2.43 por ciento que son 0.06 a ir dólar por comisión de servicio comisión variable de compañero y demás la tasa de cambio neta queda en 3.4 bolívares por dólar que es bastante baja para nosotros que estamos en Venezuela ¿no? pero por ahí la persona que esté fuera del país no le pega tanto no le pega tan duro no es mucho más fácil no es mucha la diferencia por ahí ¿no? todos queremos que nos den más por nuestro dinero y también si estás fuera del país vas a querer que le den que te den más por tu dinero ¿no? por lo que trabaja uno tan duro para poder enviarle dinero a su familiar entonces bueno es un poco baja pero recordá también que si envías dinero a través de un banco a un banco venezolano que es casi imposible también cobran 40 dólares de comisión son altísimas las comisiones de transferencias internacionales tipo Swift eso cobran 40 o 50 dólares de pura comisión entonces si lo ponemos en perspectiva bueno no es tan alta la variación cambiaria para retirar nuestro dinero de IRTM ¿no? hacia nuestros familiares bueno entonces acá podemos de nuevo seleccionar pero acá tenemos la ventaja de que si la cuenta no es una cuenta a nuestro nombre queremos transferirle directamente que el cajero le transfiera a un familiar que no tiene cuenta en IRTM colocamos el retiro es una cuenta a tu nombre colocamos que no y bueno acá vamos a colocar el nombre correo para notificar al receptor a la persona que le va a llegar el dinero colocamos el nombre el apellido el nombre del titular de la cuenta el número de cédula el tipo de cuenta entonces la persona el cajero que va a tomar esta orden en vez de transferirnos a nuestra cuenta bancaria en caso de que no tengamos cuenta en Venezuela le va a transferir directamente a la cuenta de la persona de nuestro papá nuestro hermano nuestro hijo algún familiar que esté en Venezuela le va a caer el dinero estos bolívares directamente a su cuenta bancaria sin que la persona tenga que estar registrada en IRTM esto le va a caer directamente a la persona bueno nosotros tenemos que confirmar llamar a nuestro familiar y decirle preguntarle si en verdad el dinero le llegó una vez que el familiar nos diga si en verdad me llegó el dinero a mi cuenta bancaria entonces nosotros le vamos a dar a confirmar la transacción para que se liberen los fondos los dólares que tenemos acá entonces bueno esto es todo de IRTM si te gustó te sirvió suscríbete a mi canal después en otro video vamos a ver la tarjeta virtual que tiene IRTM como enviar y solicitar dinero a través de IRTM digamos de IRTM totalmente gratis yo puedo enviarle estos 3 dólares a otro usuario dentro de IRTM sin ninguna comisión y criptomonedas también lo vamos a ver que ya por ahí tengo un video pero vamos a ver cómo enviar criptomonedas a través de IRTM entonces bueno si te gustó te sirvió suscríbete a mi canal nos vemos en un próximo video tutorial